¡Vacía una caja de slime para nuestra nueva manualidad! ¡Pega un marco brillante y redondo! ¡Tenemos un periscopio! ¡Arreglemos la manicura! ¡Las cuchigas están en su lugar! ¡Buen viaje! Mirabel se sumerge bajo el agua. Puede ver un mundo maravilloso a través de la ventana del submarino. ¡Guau! ¡Caballitos de mar! ¡Saluda a los peces! ¡Agregar rayas! ¡Únelas con un cordón! ¡Usaremos un cable y decoraciones para bucear! ¡Hicimos unas aletas geniales con un sorbete! ¡Dolores se siente muy cómoda buceando con ellas! ¡Pero el fondo del mar esconde más sorpresas! ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Sálvense! ¡El tiburón solo quería ser amigo! ¡Pero es difícil entenderse bajo el agua! ¡Un trozo de una lima de uñas viejas se está convirtiendo en una tabla de surf! ¡Decora con adornos! ¡Dibuja una palmera! ¡Prepárate para una aventura de verano! ¡Después de crear arte, es divertido ser algo activo! ¡Sí! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Parte de un borrador viejo será útil para un salvavidas. ¡Hicimos un flamenco! ¡Hasta los novatos nadan con un flotador como este! Mientras Camilo surfeaba, Mirabel nadaba con su flotador de flamenco. ¿No quieres un subidón de adrenalina y salpicones en la cara? No, solo me gusta disfrutar de la vista. ¡A cada uno lo suyo! El hermano y la hermana están conquistando el océano. A su propio ritmo, por supuesto. ¿Y sopos? Píntalos de un color brillante. Es un buen soporte para un lienzo. Un lienzo, pinceles y una paleta. Camilo se inspiró en el océano. Quiero pintar un hermoso atardecer en este lienzo. ¡Hola! ¡Guau, es hermoso! ¿También me pintarías un retrato? ¡Claro! Eres una modelo maravillosa. Mientras posaba, el artista creó su imagen en el lienzo. ¿Se parece a mí? ¡Eres tan talentoso! Vaya, hay muchas brochetas de colores. Solo necesitamos hacer una silla cómoda. ¡Perfecto! ¡Ay! Mis pies están demasiado calientes. Necesito una tumbona. La Lilloo decidió ayudar a Isabela. No hace calor bajo una sombrilla. Un par de estrellas de plástico se convertirán en el marco. Brazos de alambre. Los lentes serán coloridos. ¡Está listo! ¡Oh! Necesito gafas de sol. Unas gafas con estilo completarán mi look. Cuéntase adornos para todos los gustos. Completa la botella con una bonita tapa. Mirabel está jugando con arena. ¡Puedo construir un castillo entero! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Qué botella más bonita! ¿Hay agua adentro? Tengo sed. Envuelve la muñeca en tela deportiva dorada. La sirena Mirabel es una nueva estrella del mundo submarino. Tan pronto como Mirabel tomó un sorbo de la poción, la convirtió en una verdadera sirena. Es tan hermoso aquí. ¡Oh! ¡Hola! El pulpo se sorprende. ¿Qué es esta cosa brillante? ¿Una perla? Tengo mucha suerte. La encontré en mi primera inmersión. Las tapas transparentes se unen para hacer un sombrero. ¡Ya casi está listo! Un sombrero completará su look y la protegerá del calor del sol. Dolores e Isabela se relajan en la orilla. ¡Chicas, miren mi accesorio! ¡Te siento bien! Ahora yo también quiero un sombrero así. Cubre la pieza roja. El interior es muy suave. ¡Mmm! Sería más sabroso sin semillas. Dolores tiene sandía. Todos reciben un pedazo. ¡Mmm! Es muy fría y jugosa. Una goma de borrar vieja será el marco para la cámara. Añade botones. Las fotos instantáneas harán felices a las hermanas. Chicas, tomémonos una foto para recordar este momento. ¡Oh, espera! Tenemos que posar. ¡Sonríe! La fotógrafa Mirabella está tomando fotos geniales. Quiere hacer tomas desde todos los ángulos. Todo está listo. Mira, ¿qué te parece? Es como una foto del Aligram, pero puedes sostenerla de inmediato. ¡Gracias! Pondré nuestras fotos en el estante para recordar este momento. Necesitaremos una caja de plástico. Asegura cuatro patas decorativas. Un asa cómoda te ayudará a llevar el refrigerador a cualquier lugar. ¡Nos estamos divirtiendo este verano! Todas sus bebidas rápidamente se calentaron demasiado con el sol. Isa, mira lo que he encontrado. Una verdadera mini nevera. Las bebidas permanecerán frías dentro de la mini nevera. Toma. Ni siquiera el hielo en el fondo de la bebida se derritió. ¡Genial! Los lápices y las gomas de borrar se convertirán en un soporte firme. Pon una red. ¡Sake! ¡Lo tengo! Esto es tan divertido. Pinta de rojo un detalle de un antiguo esquema. La cabina de DJ está lista. Los coloridos soportes están listos. Ella es una gran DJ. Mientras Isabela y Camilo están ocupados jugando, Dolores está haciendo música. Todo gracias a su increíble audición. Una discoteca escolar no puede existir sin ella. Vamos a necesitar uñas postizas no para una manicura, sino para una nueva manualidad. Solo debemos colocar un palito. ¡Mmm! ¡Delicioso! Mirabel está tomando fotos y tomando un helado. Es el mejor viaje a la playa de todos. Y vamos a tomar tantas fotos. Junta los detalles. Asegura los soportes para el docel. Guernaldas de colores y flores de coronel están. Las bebidas están disponibles para todos. ¡Mmm! Prueba las bebidas de verano. ¡Delicioso! Los niños madrigal están teniendo una verdadera fiesta en la playa. Recordarán estas vacaciones durante mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!